Navajas de edición limitada, edición especial y descatalogadas. ¿Se pueden usar? Después de la intro. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a lo que podríamos llamar el primer video polémica en el mundo de las navajas suizas. Un tipo de video que no estoy acostumbrado a hacer, pero muchas veces hay tanta cantidad de mitos y falsas creencias con respecto a las navajas suizas. Y bueno, es tiempo de hacer un video. Más que nada, la única intención mía es desmitificar. Eliminar mitos, malas creencias y, digamos, dejar al criterio de cada uno qué decide hacer con sus navajas suizas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las navajas de ediciones especiales, ediciones limitadas y descatalogadas. A pesar de que son navajas teóricamente para coleccionar. ¿Se pueden usar? ¿Se puede usar como EDC? Así que, si están interesados, no se vayan, que cambio de posición y vamos a hablar. Vamos allá. Bueno amigos, damos inicio al primer video de esta serie que le voy a titular Polémica Sack. Sack significa Swiss Army Knife, que traducido al español significa navaja suiza, prácticamente. Vamos a hablar sobre todo tipo de debates que podamos hacer con las navajas suizas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tipo de navajas que se supone que están hechas para la colección, pero desde mi punto de vista se pueden usar tranquilamente. Esto es un punto personal que voy a decir y, por lo tanto, como es una opinión personal, no necesariamente vamos a coincidir. Cada uno tendrá criterios diferentes. Tenemos acá 18 de mis 28 navajas suizas, que algunas las uso y otras no tanto. Y vamos a decir lo siguiente. Si la navaja tiene filo, las herramientas de corte tienen filo, sus herramientas están en buenas condiciones y funciona todo bien, yo no veo por qué no se puede usar. Cualquier navaja, desde mi punto de vista, se puede usar. Ahora bien, queda criterio de cada uno. ¿Qué navajas decide usar y qué navajas decide dejarlas en calidad de colección? Bueno, les comento que las navajas estas, que tienen radizas, esta, esta y esta, son navajas que están en uso. ¿Por qué? Porque las quiero diferenciar de las navajas que no están en uso. La única excepción a la regla es esta Wenger, que tiene su clásica cadenita, que viene de serie, pero ninguna de mis Wenger están en colección. Ahora vamos a hablar sobre ese tema, las Wenger, que son estas que tengo acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Wenger. Ninguna de todas mis Wenger están en uso. ¿Por qué? Porque es una marca que hace más de siete u ocho años que dejó de fabricar navajas suizas, que cesó su producción. Ahora están las navajas Delemon. Y como Wenger ya no fabrica más navajas, considero desde mi punto de vista que son todas ya navajas para coleccionar. Eso no significa que uno que compre cualquiera una Wenger puede usarla. ¿Por qué no? Si están en buenas condiciones y todas las herramientas y los muelles funcionan, yo no veo por qué no se puede usar. Por ejemplo, esta Wenger es un híbrido entre Victorinox y Wenger, la Premier, que por acá voy a dejar el enlace de la revisión, está prácticamente cero kilómetro. Recién sacada de la caja. Todas sus herramientas funcionan perfectamente. Y está completa. ¿Se puede usar? Se puede usar. ¿Por qué no la uso? Porque es una pieza, una rareza de la historia de las navajas suizas, porque es, si no me equivoco, la única colaboración que hubo entre las dos marcas de navajas suizas. La única. Y fue hace mucho tiempo, en 2009, hace 12 años. Yo estaba terminando la secundaria, imagínense. Estas Wenger de acá son todas viejas de finales de los 70, comienzos de los 80 más o menos. Y las considero navajas de colección porque tiene detalles muy antiguos que ya en la actualidad no se hacen más. De hecho, las navajas Wenger no se fabrican más. Tenemos, esta es una executive de cachas negras y este es el detalle antiguo, o uno de ellos. No sé si se llegará a leer porque después en la edición saldrá. Dice Victorino Switzerland Steindes Rofre, que te está indicando que es una navaja ya antigua. Fíjense en las tijeras, vienen con tornillo, cuando en la actualidad usa remache. Este es un detalle que la hace antiguo. ¿Qué pasa? Esta, que fue mi segunda navaja suiza, la he usado bastante para pelar naranjas, ya que su herramienta estrella es esta, el pelar naranjas. Pero después de un tiempo decidí ya sacarla de uso, dejarla en la colección, por ser una especie de reliquia familiar, al igual que esta, mi primera navaja suiza, que también le di algunos pocos usos, pero después pasó a la colección. Bueno, tenemos esta Spartan de cachas negras, que esta navaja la he usado como EDC en 2015, y no sé si un poco más, 2016, 2017, pero no mucho más que eso, no estuvo mucho tiempo en uso. Bueno, esta navaja ya la conocen, les voy a dejar la descripción por acá, la revisión. Se van a dar cuenta que es una navaja antigua, de comienzos de los 80's. Y bueno, esta navaja la tenía como EDC, pero estaba esperando el momento ideal para darla de baja ya, jubilarla, y bueno, lo conseguí gracias a la Tinker de 91mm, que me envió Maxi Blasco Baumann, a quien le mando un saludo. Y esta navaja Tinker, a pesar de que es moderna, tiene todas las herramientas modernas de ahora, las cachas también, de hecho, a ver, acá en este compartimiento está el hueco para el alfiler. Es una navaja moderna, pero lo que le hace vieja, o podemos decir que descatalogada, a esta Tinker, es el gramado, Victorinox, Switzerland, Steges Rofrey, la ballesta con el officer Swiss, y fíjense, a ver, ahí más o menos, fíjense en que el talón de la hoja es un poquito más grueso que el lomo de la hoja. En la actualidad, lomo de la hoja y talón tienen exactamente la misma medida. Sin embargo, está en uso. Vamos un poco más cerca. La Swiss Champ. Esta fue mi tercera navaja suiza, y fue la navaja que más tiempo en uso ha estado. Esta navaja está, para así decirlo, este diseño está descatalogado. ¿Por qué? Si bien el mini destornillador no es original, el original era redondo, pasa que se me rompió en una reparación que hice, mala mía, pero lo que lo hace vieja es la lupa. Esta es la lupa 100% de plástico. En la actualidad, el armazón es de plástico, pero la lente es de cristal y es removible. Esta sería la segunda generación. Ya descatalogada hace, no sé, creo que en 2012 se descatalogó. Vamos más cerca acá. La Hércules de 111. Esta sí que es una navaja ya a toda honra, como vieja y descatalogada. Fíjense. El logo de Victorinox, mejor dicho, el grabado de Victorinox es el viejo. Creo que por ahí se le era. Bueno, dice Ross Frey. Y esto es lo que también hace antiguo. Es el bloqueo Slide Lock. Recordemos que a partir de 2017, Victorinox descatalogó este seguro y pasan a ser todas las navajas de 111 Liner Lock. Sin embargo, está en uso. Esta navaja la he usado, sobre todo, cuando me había mudado para hacer refacciones. Esta navaja, que es una Weiter Ecoline, esta también está descatalogada. Y dice Ross Frey por acá, el Officer Swiss con la ballesta. Y tengo entendido, y corríjame si estoy equivocado, pero tengo entendido que las Ecoline con cachas de nylon fueron descontinuadas. O sea, no se fabrican más. Tengo entendido. ¿Es así? Háganmelo saber en los comentarios. Vamos acá con esta. Esta es una Weiter, igual que esta, pero es antigua. ¿Por qué? Porque el talón de la hoja es grueso. A ver si se ve grueso. La herramienta Combo es diferente, que ya lo habíamos visto en algún otro video. Es publicitaria, o sea, esta navaja, yo la podría usar si quiero, pero decido dejarla en la colección, porque me parece que son detalles antiguos, que vale la pena destacar, que habla sobre la historia y cómo evolucionó ciertas herramientas de la navaja. Publicitaria, que a mí las publicitarias me encantan. Y bueno, ¿se puede usar? Se puede. Pero yo deseo dejarla en la colección. Simple. La Solo. Es una navaja de 108 milímetros, que la medida esta fueron descatalogadas hace mucho tiempo. Esta medida no se fabrica más. Sin embargo, acá está, la tengo. Nunca la he usado, he probado el filo en un papel y funciona muy, muy bien, muy cortante. Esta navaja la puedo usar como un picnic o para cortar cositas como comida. Sí, puedo, pero prefiero preservarla. Esta es una navaja que sí o sí no la pienso usar, porque esta sí que es una reliquia. La victorinosa espartan de la edición Diseños Argentinos con el logo y la insignia de Rosario, del monumento. ¿Por qué? Porque esta navaja se hizo en 2010 para conmemorar una fecha que no se va a volver a repetir nuevamente, sino dentro del larguísimo tiempo después. El bicentenario del inicio independentista de Argentina. Que la próxima sería el tricentenario, 300 años, pero yo no voy a vivirlo. Creo que nadie lo vamos a vivir. Y bueno, se hizo algo para conmemorar una edición de 17 navajas con los diferentes lugares turísticos y atractivos de Argentina. Y me quedo con esta porque representa a mi ciudad, a Rosario, y por lo tanto es digna para tenerla en la colección yo como rosarino que soy. Es algo que me enorgullece, para así decirlo, ver a mi ciudad retratada en una navaja suiza. Así que amigos, no sé, no sé qué más decirles, así que cambio de posición, vuelvo allá y hacemos algunas reflexiones y algunos consejos que les puedo dar. Bueno amigos, ahí les mostré parte de mi colección, navajas que están en uso y navajas que no están en uso. Un poco por encima la explicación del porqué. Ahora paso a dar unas reflexiones finales y algunos consejos. En mi caso, repito, en mi caso, las navajas suizas que están en uso son navajas suizas que las encuentro cómodas y apropiadas para mí para darles uso. Estas navajas, las que no las tienen, considero que se pueden usar, no hay ningún problema, pero yo soy muy amante de la historia de las navajas suizas porque me muestran la evolución. Bueno, cómo eran las herramientas años atrás, si hubo alguna evolución o si se mantuvo con el tiempo o si no, detalles que podrían ser un poco únicos. Como por ejemplo en este que ya lo habíamos mostrado, la herramienta Combo, cómo empezó y cómo al final terminó quedando, cómo diseño final. A lo que quiero llegar. ¿Navajas de ediciones limitadas, descatalogadas o especiales se pueden utilizar? La respuesta es sí. Se pueden utilizar sin problemas. Ahora bien, queda a criterio de cada uno si querés usarlas o no las querés usar. Si vas a comprar una navaja de edición especial o de edición limitada, como esta por ejemplo, le querés dar uso, te recomiendo que tengas mucho cuidado. Mucho cuidado en el sentido de que no la pierdas, asegurate de que no te la roben, no te la confisquen, o sea, no la lleves a ningún lado donde crees que te la pueden robar. Cuidarla porque si se rompe no podés conseguir más una cacha o algún accesorio igual. Bueno, en este caso sería la cacha. No vas a conseguir una cacha exactamente igual porque es personalizada ahí en la fábrica. Cuidado porque son más caras. Eso es una realidad. Las ediciones especiales y las ediciones limitadas son mucho más caras que su misma versión estándar. Así que te recomiendo que si la vas a usar, tené cuidado. Simplemente eso. Porque una navaja estándar, normal y corriente, aunque pueda ser algo cara, vas a conseguirla con relativa facilidad. Pero navajas de este tipo, la perdés, te la roban o se pierde, es muy posible que nunca más la vuelvas a encontrar, nunca más la vayas a recuperar y sobre todo, nunca más vayas a conseguir una pieza exactamente igual. Por eso, cuidado. Y bueno, no sé qué más puedo decirles, amigos. Si amerita que se haga otro video de este tema, lo vamos a hacer. Si no, lo vamos a dar por terminado ahora. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal. No se olviden de activar la campanita, porque ojo que YouTube está pesado con el tema de las notificaciones. Porque hay gente que les llega y hay gente que no. Activen la campanita. No se pierdan, los que no la vieron, la entrevista que Martín de Abancarga en 1975 me hizo. Vean en la sección comunidad que mostré mi colección completa de navajas suizas. Acá ven 18, me faltan 10, pero las pueden ver en la última foto de la comunidad de mi canal. Y bueno, nada más, amigos. Nos estamos viendo en un próximo video acá en el canal de FrankVicio92. Chau, chau. Chau.